El Papa Juan Pablo II, quien cumplirá 76 años el sábado próximo, llegó en su primera visita a Eslovenia y expresó su deseo de que la paz del sudeste europeo les permita a todos los pueblos vivir en libertad en sus patrias. A su llegada al aeropuerto Brnick de Ljubljana, el santo pontífice recordó que el Vaticano fue uno de los primeros estados que apoyó la independencia eslovena de la ex Yugoslavia en 1992. Espero que Eslovenia permanezca fiel a su vocación de cruce de pueblos y puente entre los mundos eslavo, germano, latino y húngaro, dijo Juan Pablo II en su 71º viaje al exterior.